Bueno, la tercera ganadora es Lissette, ay perdón me he equivocado esto, bueno me equivoqué, es Lissette Rosado Ailar, ella, ella me tiene en favoritos y también me tiene, bueno está suscrita al canal también. Bueno de verdad que he tardado para poder elegir porque muchas no han cumplido con los pasos pero bueno al fin elegí, al fin encontré a Lissette que ella es una de las que ha cumplido las reglas así que ya saben que se tiene que comunicar conmigo para darme sus datos para yo poder mandarle sus premios así que bueno chicas nos vemos de aquí hasta la próxima. Y gracias a todas por participar y bueno nada chicas nos vemos, gracias por vernos, bye bye.